Hola, soy Rocío Paulisi, tengo 42 años, soy de Realicó, La Pampa. Estoy estudiando Comunicación Social. Me inscribí en el programa Potenciar Graduación de esta universidad porque me da toda una contención para poder terminar los estudios. Me quedan muy pocas materias para recibirme y me da la facilidad de poder hacerlo a distancia. Porque vivo en otra ciudad y estoy muy contenta con los resultados hasta ahora. Si estás viviendo en otro lado, si dejaste la carrera con algunas pocas materias, si así mismo, como yo, te dedicás a la profesión que decidiste estudiar en esta universidad, si vivís lejos, si trabajás, el Potenciar Graduación es una gran oportunidad para poder culminar este proceso y poder obtener tu título. Una de las materias que estoy cursando es la materia televisiva de cuarto año. En ese marco y en el marco del programa Pensemos Diverso, que nos convoca a pensar justamente las diversidades y las cuestiones de género, se nos propuso trabajar en un spot que tiene que ver con los privilegios de género. Se me ocurrió buscar en un formato de TikTok de los tags de parejas, donde a través de las preguntas que surgen en ese tipo de challenge, queda en evidencia esto de los privilegios de género hacia los varones. Entonces, tuve ayuda de mis compañeros de trabajo y pude cumplir este objetivo que fue muy importante para cumplir también lo que nos propone la materia. El spot se llama Hermano Date Cuenta y podés verlo acá. ¿Quién cocina? ¿Quién tarda más en prepararse para ir al trabajo? ¿Quién hace la compra del súper? ¿Quién recibe insultos cuando maneja? ¿Quién se acuerda de pagar las cuentas? ¿A quién le dicen piropos cuando va por la calle? ¿Quién limpia el baño? ¿Quién sufrió situaciones de acoso en redes sociales? ¿Quién perdió la oportunidad laboral por decir lo que piensa? ¿Quién trabaja el doble para ganar lo mismo? Hermano, date cuenta. Por una sociedad sin privilegios de género. Si te gustó el spot, está disponible en las redes de Pensemos Diverso. Puedes compartirlo, puedes reflexionar, puedes charlar con tus amigos sobre este tema. Es importante seguir cuestionando todo lo que tiene que ver con los privilegios de género y todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género para hacer una sociedad más igualitaria y más justa. Espero que esta experiencia sirva para animarte a sumarte a este programa. Un saludo y espero volver cuando ya esté recibida.